Luzmila Altuna Velázquez lleva dos años y medio postrada en esta cama. Según sus familiares, quedó en estado vegetal por una supuesta negligencia médica en el hospital Víctor Lazarte. Por esta negligencia de mi esposa, yo he decidido luchar por ella, porque ella estando en Lazarte he visto mucho, en caso todos los doctores no son iguales, pero hay negligencias que se ven. La mujer ingresó al citado nosocomio para atenderse por un dolor abdominal. Los médicos le dijeron que se trataba de una hepatitis, pero finalmente terminó en el quirófano por una severa infección en la bicícula. Incluso le dijeron a su esposo que se prepare para lo peor. Entonces ellos no lo han dejado recuperar a mi esposa. Lo han bajado sin los implementos necesarios por el camino, le da un infarto. Al darle el infarto, no ha oxigenado el cerebro. El fiscal de Cano me mandó un fiscal, que él fue con la médico legista y policía a intervenir, intervenieron. Los ha agarrado frío en el hospital e intervenido, todas las historias. Ellos no han podido hacer nada, han dejado espacio para llenar. Carlos ha denunciado ante la fiscalía a los médicos Luis Olavarria, Ramón Tuesta, Milton Ramírez, Robert Mora, Carlos Goicochea y Ronald Rodríguez, quienes no muestran interés en acudir a las citaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas graves. Los doctores primera vez fueron, después no se acercan, o sea, no tienen tanto interés. Ellos ya se están burlando y eso no es justo, no es justo, porque ellos son doctores, han estudiado para salvar vidas. Además de la búsqueda de justicia, Carlos pasa las de Caín para conseguir los 3.000 soles mensuales para los tratamientos de la madre de sus seis hijos. Y mis hijas han dejado de estudiar, ellas tienen que estudiar superior, no pueden por motivo de estos gastos. Esta sería una evidencia de que las presuntas negligencias en el hospital Víctor Lazarte no son recientes. Incluso algunos afectados piden la intervención del Ministerio Público.